Un año más, Cáritas Lanzarote, desde el Programa de Asistencia y Promoción con Personas sin Hogar, junto con Cáritas Española, con la colaboración de FASEAM, la Federación de Apoyo a las Personas sin Hogar y la SACSA de Atención a Personas sin Sellar, impulsamos la campaña de Personas sin Hogar en su decimonovena edición, que este año se celebrará el 27 de noviembre del 2011, con el lema Todos somos ciudadanos, nadie sin hogar. Dentro del marco iniciado en 2010-2015, en la que junto a FASEAM, Europa Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar, decenas de entidades sociales de la Unión Europea trabajan con el lema, acabar con él sin organismo es posible. Cáritas Lanzarote quiere recalcar en esta rueda de prensa que salvaguardar los derechos de las personas sin hogar es vital, es una necesidad, no un lujo, y no es una cuestión de los derechos de la mayoría contra los derechos de unos pocos. El cómo un país con crisis o sin crisis refleja su abordaje a los derechos humanos, son derechos, no regalos, son de todos y no solo míos. El número de personas que se han acogido en la casa en la cual nos encontramos hoy han sido 47 personas. En relación al año pasado, en el 2010, podemos decir que cerrando el año, a 31 de diciembre se habían acogido 45 personas. Ya vemos que hay una diferencia, no muy abismal, pero sí de dos personas más acogidas en lo que va de año, teniendo en cuenta que todavía no lo hemos cerrado, a 31 de diciembre de este año, seguramente este dato se habrá superado. De estas 47 personas acogidas, destacar que 13 son mujeres y 34 son hombres. Para dar la acogida, se han ofrecido 392 atenciones sociales por parte del trabajador social, que en este caso he sido yo. Destacar que los meses de máxima acogida han sido enero, junio y noviembre, con 18 personas, 17 y 15 en el mes en el que nos encontramos. En cuanto al comedor social, se han acogido a 114 personas, de las cuales 12 son mujeres y 102 son hombres. En relación al 2010, se acogieron a 110 personas. Igual que con los datos anteriores, destacar que todavía no hemos cerrado el año y que por tanto a 31 de diciembre estos datos se superarán. Se han ofrecido 682 atenciones sociales y la máxima ocupación del comedor han sido en el mes de enero, de abril y de noviembre. Vemos que coinciden los meses de enero y noviembre, casa de acogida y comedor, los meses que máxima acogida hemos dado. El comedor social cuenta con 30 plazas. En los meses que he mencionado, por ejemplo, voy a destacar el máximo que ha sido enero, con 35 personas haciendo uso diariamente del comedor. Les mencionaba que tenemos 30 plazas, que ha significado que más de una ocasión hemos visto superado el número de plazas y que hemos tenido que hacer varios turnos de acceso a lo que es el almuerzo. En ocasiones, pues hemos hecho dos turnos, en ocasiones algunas personas han esperado a que algún compañero finalizara para posteriormente ellos entrar a almorzar. Tenemos 30 plazas, pero también cabe mencionar que la Asociación Las Palmas Acoge, junto con Cáritas, tiene un acuerdo por el cual nosotros reservamos 10 plazas para personas inmigrantes que pueden ser derivados por ello. Entonces, con lo cual significa que a veces nos hemos visto hasta con 40 personas haciendo uso del servicio a diario. Quiero concluir destacando que desde este programa que la Asociación Cáritas lleva en Lanzarote con cada una de las personas que han sido acogidas, que en total, si unimos, las que han sido acogidas en la casa y las que han sido acogidas en el comedor forman un total de 161 personas, con las cuales se han iniciado planes de trabajo personal o itinerarios personalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas llegan a nosotros, nos plantean una situación, la analizamos, vemos qué es lo que hay que intentar alcanzar o mejorar para salir de la situación en la que se encuentran y mejorar sus condiciones y calidad de vida. para alcanzar objetivos a corto, medio y largo plazo. Y esas condiciones se vean mejoradas no solo en el ámbito social, laboral, sino también en el económico, en el afectivo y en el relacional. Contando para ello con la iniciativa e implicación de cada una de las personas y el apoyo, acompañamiento y orientación del equipo socioeducativo que conformamos la asociación. Voy a finalizar mencionando el perfil de las personas que hemos acogido a lo largo de este año, como les decía, son principalmente personas sin hogar, cuya principal causa de esta situación es la dificultad de acceso al empleo. Hombres de edad media, comprendida entre 35 y 45 años, solteros o separados, con hijos, la mayoría de ellos, procedentes de otras islas y de otras regiones de España. Sin ingresos económicos, con formación primaria y que ellos refieren tener un buen estado de salud. Este año la peculiaridad del manifiesto es que está elaborado a partir de los testimonios de personas que se han visto en situación de sin hogar. Se titula Indignos, Indignados, Indignémonos. Indignémonos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de cambio y descontento, y también tiempos de llamada a indignarse, a resistir frente a lo inaceptable, como Gessel habla de la indignación. Sí, estamos indignados porque vemos tambalearse muchos de los logros democráticos conseguidos, pero indigna también ver cómo los aún no conseguidos se alejan cada vez más. Esos logros que se incluyen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Española o los Estatutos de Autonomía, los que regulan los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la libertad, la salud, la formación, al empleo, a la participación, a la vivienda, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, a beneficiarse de los servicios de bienestar social. ¿Qué pasa con las personas que solo los acariciamos tímidamente? Nosotros, las personas sin hogar, preguntamos, ¿es digno ser invisible a los ojos de los demás? ¿Es digno ser un número, un expediente? ¿Es digno el rechazo? ¿Es digno que te quiten de en medio con un billete para que te vayas a otro pueblo? ¿Es digno que no te atienda un médico? ¿Es digno no poder solicitar una tarjeta de salud porque no conseguí todos los papeles? ¿Es digno enfrentarse a un montón de trámites que no entiendo y que nadie me explica para acceder a un abogado? ¿Es digno que los medios de comunicación construyan y vendan morbo a costa de mis problemas? Y respondemos, no, no lo es. Día tras día vivimos en la calle y vemos la ciudad con ojos diferentes a los tuyos. Vemos cómo limpian las ciudades y cómo las limpian también de nosotros y nosotras, los sin techo, de los que estorbamos en todos lados. Cuando hay un gran acontecimiento, bodas reales o limpiadas, las ciudades lucen obras nuevas, flores, fachadas limpias de pintadas y calles limpias de pobres. Se nos oculta, estorbamos. Se cambia el mobiliario urbano con bancos sin respaldo o sillas más pequeñas para que no podamos dormir en ellos y tengamos que buscar otro sitio. Se nos expulsa y se sabe que existimos, pero no se nos tiene en cuenta. Algunos de nosotros nos volvemos locos en nuestro deambular sin que nadie se dé cuenta de nuestro sufrimiento ni de nuestra situación. Cada comunidad autónoma tiene sus normas. Hay ciudades donde te cobran por empadronarte. Hay ciudades que si estás empadronado te dejan hasta 15 días en el albergue. Hay pueblos pequeños en los que no hay servicios sociales y no te atienden profesionales que puedan conocer tu problema. Cuando llegamos a una ciudad y pedimos ayuda, nos derivan a los servicios sociales de barrio. ¿Pero de qué barrio si no vivimos allí? Y luego viene la primera pregunta de si estamos empadronados. Y si no lo estás, la mayoría de las veces nos quitan de en medio con el billete para el pueblo más cercano. Pocas veces nos informan sobre alternativas. Solo cogen nuestros datos y si hay mucha gente esperando, casi ni nos miran, porque no vamos a volver mañana. Hay veces que nos proponen quedarnos en un centro, pero si no hay un programa de inserción en el centro, este se convierte en una cárcel llena de normas sin objetivos. Y es que no nos conocen, no nos comprenden, no profundizan en lo que nos pasa, en por qué nos encontramos en esta situación. Se nos criminaliza por pobres, borrachos, drogadictos, enfermos o sucios. Se nos juzga culpables y se nos ve como amenaza. La persona que no ha vivido nunca así no lo entiende. Eso le pasa a otros, no a mí, dice. Y cuando pasa a tu lado, no te mira y te sientes menos que un perro. Pero es que esto no es un problema de no beber o de trabajar y punto. Quizá hubo un momento en que decidimos vivir así o llegamos a esta situación por distintas circunstancias, pero tenemos derecho a que se nos respete y también tenemos derecho a cambiar. Y ese derecho implica participar, estar dispuesto a tener obligaciones. Yo también quiero pagar la luz, que me descuenten el IRPF de mi nómina. Eso es lo que quiero. Quiero tener derecho sin rehuir mis obligaciones. Las personas sin hogar necesitamos espacios en los que se nos ayude a curar nuestros problemas físicos y psicológicos, enfermedades mentales, además de las adicciones y de poner orden en nuestra vida. Porque no vale cualquier ayuda, que hay quien ayuda sin saber. Te dan dinero a la puerta del súper y eso te anima a seguir pidiendo. Te conformas con la situación, pero en el fondo sabes que necesitas otra cosa, un trabajo, un hogar. Y no lo consigues. Y la gente pasa y no te mira o te echa unas monedas. Y la situación se te hace insostenible. Y bebes para tener fuerzas y aguantar la indignidad de no tener donde asearte, de pedir limosna, de no tener un sitio al que ir. Nosotros queremos dejar de ser invisibles, ser ciudadanos de pleno derecho. No queremos tener que pedir nuestros derechos, que no son un regalo, son nuestros derechos, para formarnos, para que nos atienda un médico, para que nos escuchen en los servicios sociales, para que nos atiendan en los juzgados. Hay muchas cosas por hacer. Empezando por conocernos, por no apartarnos la mirada, por escucharnos, por no arrinconarnos en las ciudades y pueblos, por no ponernos difícil el empadronamiento ni otros trámites básicos. Y también hacer campañas de prevención, un plan de información para que cuando lleguemos a un sitio nos expliquen dónde podemos ir para salir de esto. Aparecer en la televisión con dignidad y que se reconozca que nuestro problema existe y también existen soluciones. Que se nos considere dentro de medidas de discriminación positiva, como tienen otros colectivos. Que se legisle pensando también en nosotros. Son pasos que se pueden dar igual que se ha hecho con el plan general de droga, que reconoce ya la ludopatía como enfermedad a tratar. Será más fácil si se nos considera personas, si se nos pone cara y nombre. Entonces el nuestro no será un problema sin más, porque es un problema de toda la sociedad. No somos indignos, somos personas. Personas que nos rebelamos contra tanto obstáculo, contra la invisibilidad y el abandono. Escúchanos, conócenos y revélate con nosotros. Nosotros no tenemos ningún dato de que se esté moviendo en absoluto nada la cuestión de este albergue social, que realmente es una necesidad aquí en Lanzarote. Pero no desconocemos si hay algún organismo público que esté moviendo esta situación. Nosotros realmente no ponemos un plazo a la persona para que abandone la casa. ¿Por qué? Porque tratamos de que cada proceso sea personalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la situación de cada uno, pues establecemos una serie de pautas. Hay gente que viene efectivamente, como decía antes Monse, porque la situación de la búsqueda de empleo está muy complicada. Pero hay otras personas que a lo mejor, que son las menos, entran enfermas. Entonces primero intentamos sanear esa situación de enfermedad y muchas veces eso no sabemos cuánto puede durar. Entonces depende de cada caso. No hay un plazo fijo. Nuestro trabajo durante, desde hace tres años, fundamentalmente en relación al empresariado, va en función a la sensibilización. Para que el empresario en Lanzarote sepa, conozca qué es lo que estamos haciendo y vea cómo puede colaborar con nosotros. Una de las pautas que seguimos es que cada persona, sea empresario o no, pueda colaborar con nosotros desde lo que realmente es. Con esto que quiero decir, si nos ponemos en contacto con una empresa de alimentación, yo no le voy a pedir que me dé sábanas, voy a pedir que me dé alimentos. Si a una empresa que se dedica, por ejemplo, a una lavandería, pues no le voy a pedir alimentos, le voy a pedir sábanas, toallas. ¿Para qué? Para que cada uno también pueda aportar aquello que realmente tiene y que tampoco se convierta en un problema para el propio empresario o persona en particular que quiera hacer su donativo. Ahora mismo con nosotros, desde hace un año, desde que el año pasado, que trasladamos el comedor a la calle La Palma, pues están colaborando sistemáticamente, de forma semanal, el Hotel Sol Puerto del Carmen, Hotel Fariones, Hotel Papagayo, Hotel Volcán, Los Socos de Costa Teguise, Restaurante Isla Bonita, colabora con nosotros habitualmente Calice, la asesoría Clara Isabel Díaz, colabora con nosotros el Club Rotary Lanzarote y el Rotary Club Costa Teguise y desde hace más de tres años también colabora con nosotros Chacón y otras empresas de alimentación. Aparte de eso, pues tenemos las colaboraciones sin las cuales no podemos estar aquí, de los organismos públicos, del Cabildo, del Ayuntamiento de Arrecife en una cuantía bastante importante también y luego los otros ayuntamientos de la isla y el Gobierno de Canarias. La realidad es que nosotros siempre vamos bastante justos en cuestión económica porque efectivamente en los últimos años ha habido una disminución de las subvenciones. Pero también es verdad que este año tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Arrecife y los ayuntamientos del resto de Lanzarote han aumentado sus partidas. No así el Gobierno de Canarias que de la cantidad que nos dio el año pasado este año nos ha dado la mitad y bueno, pues eso es un condicionante porque normalmente elaboramos los presupuestos para el año siguiente lo que obtenemos el año anterior para más o menos hacer una cosa también que sea real. Ampliar los recursos, pues nos encantaría. Nos encantaría pues tener un educador más que ahora mismo estamos a turnos básicos y nos hace falta. Y sí que es nuestro deseo intentar hacer el esfuerzo el año que viene para ampliar esa plaza más de profesional. Pero bueno, también depende de los compromisos que los organismos públicos y los particulares van teniendo con nosotros. Es verdad también que tenemos una partida de donativos particulares pero es bastante relativa. Hay años que es más, años que es menos. Entonces, bueno, contamos con ella y sabemos que hay muchísima gente que colabora pero también es verdad que tenemos miedo a dar nuestro dinero cuando no sabemos a dónde va ni qué se hace con él. Otra de las cuestiones que intentamos llevar a cabo con la sensibilización es dar a conocer lo que hacemos. Que la gente venga, estas puertas están siempre abiertas durante todo el año simplemente con llamar por teléfono y decir, oye, quiero ir a conocer el proyecto. Venimos aquí o al comedor. Y mucha gente que llama para ver qué puedo aportar normalmente está pensando en donar alimentos básicos el arroz, la pasta, el gofio que nosotros, por supuesto, los recibimos. Pero también intentamos que antes de hacer la donación vengan a ver el proyecto porque se van a dar cuenta de las necesidades reales y a veces nos hace falta el arroz pero también un champú. Nos hace falta la pasta pero también un desodorante. Nos hace falta un peine, unos zapatos entonces desde ahí intentamos primero que la gente conozca lo que estamos haciendo y a partir de ahí podemos. Y así es verdad que la gente se anima más a colaborar económicamente porque ve dónde está poniendo su donativo. Ahora mismo pues hay seis personas que vienen a mediodía acompañan un ratito a la gente que va llegando pues charlan con ellos pues a veces comparten sus problemas de dónde vienen pues estuve buscando empleo ese tipo de cosas, ¿no? Ven un ratito ahí la tele con ellos y hacen esa labor, ¿no? Que está diciendo Lola de escucha de... pues de tener una oreja si no una mano una oreja amiga, ¿no? Que te oye en ese momento. Luego también contamos con una persona que es psicóloga y psicoterapeuta y también colabora con nosotros de forma voluntaria. Ese fue uno de los puestos que el año pasado tuvimos que pues que renunciar a tener el tener una psicóloga profesional contratada, ¿no? Y hemos tenido la suerte de encontrar a esta persona que lo hace de forma voluntaria y por supuesto lo estamos aprovechando también, ¿no? Y luego en la casa solemos tener también dos, tres, cuatro voluntarios que de manera puntual pues asisten a talleres bien porque saben dar esos talleres o bien vienen aquí a acompañar, ¿no? A la gente y lo mismo lo que hacen es compartir la vida que en ese momento se esté produciendo en la casa pues cuando hay tareas de limpieza la limpieza cuando hay tareas de otro tipo de talleres otro tipo de talleres cuando hay salidas pues salidas o acompañamientos a médicos un poco ese es el voluntariado que podemos hacer aquí. El momento de la atención social es la situación que se da entre la persona que viene a exponer su situación a comentar cómo le gustaría ver su futuro cómo le gustaría mejorar su situación y junto con en este caso conmigo con la trabajadora social vemos qué tipo de pasos hay que ir dando para ir alcanzando esos objetivos, ¿no? Atención social puede ser información orientación sobre otros recursos puede ser información y orientación sobre técnicas de búsqueda de empleo puede ser acompañamiento apoyo y asesoramiento acompañamiento muchas veces puede ser tramitar una serie de documentación cuando la gente desconoce mucho lo que dice el manifiesto lo que leía Soraya hay documentación que ellos no han manejado esos términos nunca entonces también hay que acompañarlos apoyarlos en esas situaciones el tema médico ya de esta gente refiere tener buena salud y en el momento que empezamos a trabajar con ellos nos vamos dando cuenta de que a los humanos están también de salud y eso también es una situación que tienen que afrontar después de X tiempo sin querer verlo y que también da cierto temor y también a veces les causa cierto rechazo entonces conseguir que los pasos se vayan dando ver cuáles son los medios más adecuados y acompañarlos en todo ese proceso yo me refiero a atenciones sociales conmigo en este caso como trabajadora social pero después también se da la atención del equipo educativo diario dentro de lo que es la propia casa y después también con el voluntariado como dice Soraya son 161 personas si no me equivoco que di antes el dato entre personas que se acogieron 161 personas distintas ¿qué ocurre? que de las 600 y pico atenciones a lo mejor estamos diciendo que una persona ha reiniciado en más de una ocasión el proceso han venido hemos dado unos pasos que habíamos acordado finaliza el proceso la persona se va continúa con su vida pero a lo mejor pasan X meses y la persona vuelva a recurrir a ti como persona referente para informarse asesorarse buscar ese acompañamiento entonces en ocasiones son atenciones sociales primera vez de gente nueva a veces de gente que está reiniciando otra vez el proceso y a veces son seguimientos que hay gente que pues que necesita ese apoyo constante y a veces lo que hacemos son seguimientos quincenales semanales todo dependiendo también de las capacidades y motivaciones de la persona ese dato lo vamos a poder dar con más acierto lo que es a primeros de año cuando hagamos el vaciado de todos estos datos que he mencionado yo sí que es verdad que lo que voy viendo que desde el año pasado y este año el principal problema es aunque esté acompañado de otras situaciones problemáticas pero el mayor factor para verse en estas situaciones es lo inaccesible que está el empleo entonces cierto es que la estancia se está prolongando dentro de la casa por eso si vemos estadísticas del 2008 nos sorprenderíamos de la cantidad de gente que se acogía a lo largo del año y ahora ha ido mermando con el paso de los años pero sí que es verdad que hay un porcentaje bastante elevado de gente que finaliza adecuadamente el proceso que lo que hemos hablado en la primera entrevista se va consiguiendo a lo largo de los meses hasta adquirir nuevamente lo que llamamos su plena autonomía volver a tener unos recursos económicos volver a tener su vivienda su hogar su alimentación su higiene y ser dueño nuevamente totalmente de su vida y yo creo que últimamente sólo últimamente habló de este año sólo se nos ha dado un caso y fue a nivel insular es decir que fue entre islas cuando la persona no es de Lanzarote tiene sus referencias familiares y sociales en otra isla y la familia está dispuesta a acompañar el proceso entonces en esos casos sí que procuramos es mucho más fácil volver a reintegrarte en la sociedad y volver a reestructurar tu vida cuando tienes un apoyo familiar entonces si la persona es de Las Palmas pues le facilitamos el que se pueda desplazar a Gran Canaria o a Fuerteventura o a Tenerife donde sea donde esté su núcleo de origen eso sí lo facilitamos pero son muy poquitos casos ¿verdad? los que aparecen sí dos o tres que